María Mercedes Un buen día mi son cambió, compró un cachito y me conoció Y al morir un montón me heredó María Mercedes La vida te premiará, tuya no verás María Mercedes Tu amor me corresponde a María Mercedes Mi felicidad el dinero no compró Pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes María Mercedes María Mercedes María, Mercedes, María, Mercedes, María, Mercedes. ¡Sí, señor! Amigos, estamos comenzando la décima segunda entrega del galardón a los grandes de siempre en domingo y la primera galardonada para entrar en materia en esta gran noche de gala pues es nada menos que Thalía, que nos ha brindado su famosa María, Mercedes, de esta telenovela que está causando gran expectación en todos lados. Le ha acompañado la danzonera de Acerina, para quienes piden el aplauso de ustedes, y el ballet de Daniel Gámez. Y, pues sustentar el premio de Thalía es muy fácil. Su disco Mundo de Cristal fue uno de los más vendidos del primer semestre del 92 y el tema Sangre, compuesto por ella misma, está en los primeros lugares de popularidad. Uno de sus más grandes éxitos ha sido esta telenovela, pero también cantando, interpretando el tema de su exitosa telenovela María, Mercedes, que ya lo cantan hasta las muy pequeñitas, allá en rincones apartados de Acapulco. Así que, con el aplauso vamos a entregarle el primer galardón. Se lo entrega, pues, la que le hace la vida de cuadritos ahí en la telenovela. La villana que en la vida real es su hermana, Laura Zapata. En la vida real, sí la quiere mucho y viene a entregar con el respaldo del aplauso de la amable concurrencia, este codiciado galardón. Fue merecido. Gracias.